¿Cherky está del otro lado? ¿Hola? Sí, ¿qué tal? ¡Ay, hola! ¿Cómo le va? Qué gusto, qué gusto. Hola, ¿cómo le va? Gracias por la comunicación. Muy bien, por suerte estoy siguiendo con mucha atención el coloquio que llevan adelante. No falta el mate, Cherky. Y este... se trata de contertulios con... con opiniones de... Bueno, no importa, yo llevo los bizcochitos. Vamos adelante. Cherky, ¿cómo te va, Gonzalito? ¿Qué hubieras hecho vos como jefe de prensa de la AFA? ¿Cuál hubiera sido tu reacción? Bueno, yo lo que hubiera hecho, Gonzalito, como jefe de prensa de la AFA es primero tratar de que no pasara ni un minuto respecto del suceso y la aclaración. O sea, no se puede llevar a cabo un suceso de esta naturaleza que habría luego de viralizarse a través de la tecnología y que permitiera que durante 48 horas el técnico de la selección argentina estuviera en la pichota y además, frente a la ausencia por receso de las actividades, iba a tener naturalmente un plano prioritario en las páginas, especialmente deportivos. Primera cosa. La segunda cosa, le hubiera recomendado que pida disculpas él públicamente en el menor tiempo posible. La tercera cosa, hubiera hecho un comunicado por parte de la AFA pidiendo disculpas a todos los aficionados al fútbol en nombre de nuestro director técnico, repudiando el hecho y marcando claramente algunas pautas vinculadas con el respeto que estamos pidiendo para la gente que va al fútbol, pero que debemos cumplirlo desde el momento de aquellos que organizan el fútbol. Y la última cosa que le diría sería, flaco, esto entre nosotros, Gonzalito, ¿no? Sí. Flaco, tenés la bendición de ser el técnico de la selección argentina sin ningún mérito conocido, sin ningún mérito sólido, sin haber actuado jamás en la Argentina, haber dirigido un equipo, haber sido campeón, haber conducido grupos. Llegaste porque estuviste en el momento justo, en el lugar indicado frente al hombre que manda en la AFA, que es el presidente de Boca, Daniel Angelisi, socio y amigo del presidente de Sevilla, que te recomendó para que te haga cargo de la selección en un momento de caos organizativo en que la AFA estaba intervenida. Si tuviste la suerte de llegar hasta acá, tenés obligaciones superiores a las obligaciones del mérito, que son las obligaciones de empezar a hacerte conocer a través de los actos. Las personas que lideran tienen unas obligaciones diferentes a las personas lideradas por cuanto se convierte en el paradigma. Este señor es nada menos que el conductor de un grupo de élite, de por lo menos 23 jugadores, de los cuales 15 son de primer nivel, dos son de primerísimo nivel y uno es el mejor del mundo. no podés en tu pueblo, en tu pueblo además, no en una ciudad cualquiera, en Nueva York, en Nueva Delhi, no. En Nueva York en tu pueblo. No podés llevarte por delante a quien esté cumpliendo la función de madrugada y fundamentalmente con el tipo de impropelio. Mirá el tipo de impropelio, Gonzalito. En lugar de decirle lo que dice cualquiera de nosotros cuando tiene que asumir esa enojosa actitud de ser detenido por un control de alcolemia o de revisión de BTV, de qué se y yo. ¿Qué es lo que nos sale del fondo del corazón? Bolton, Vigilante, Buche, Tira, Ratti. Pero a ninguno de nosotros se nos ocurre decirle a un tipo ganás 100 pesos, Gil, boludo, y me haces caminar. La verdad es una respuesta para que lo analicemos, chicos, ¿eh? No, yo creo que no tiene más análisis. Es muy grave. Lo que sí tiene análisis es, te quería preguntar, ¿dónde compraste el camión de tierra que le acabas de echar a San Pablo y encima? No, 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 Gonzalito. No, 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 Gonzalito, no. No, no. Nuestro laburo no es tirar tierra ni tampoco exhumar. No, tierra, tierra, de todo. Nuestro laburo es reflejar los hechos que otros producen. Yo no iba, yo no estaba en el control policial. Yo me encontré con una noticia y voy de ustedes y realmente no puedo apartarme de la subjetividad de sentir pena por el líder de un grupo que va a jugar un campeonato mundial de fútbol. ¿Vos crees que el flaco Menotti no se tragó sapos? ¿Vos crees que a Bilardo transitó un camino de rosa? ¿Vos crees que el golpe de Estado que le dieron al Coco Basile fue incruento? ¿Vos crees que lo de Bielsa después de volver en primera ronda vos sabés las cosas que esta gente aguanta en la calle que le dicen en el semáforo? Sin embargo ninguno de ellos jamás trascendió por nada que no tuviera que ver con el cumplimiento de su función. ¿Por qué? Porque saben cumplir su función de líderes. Sí, y si no podés andate. Y si no podés estás dando una prueba de que no estás capacitado para eso porque esto puede ocurrir con un agente de tránsito en Moscú y entonces la cosa es diferente ¿no? Aparte ganan mucho más allá. Sí. Bueno, clarísimo. Bueno, Cherky, muchísimas gracias por la comunicación y sumamente claro lo que es. Bueno, muchas felicidades para todos un gran año de laburo. Igualmente. Muchas gracias, un beso.